La idea es tratar de analizar un poco esta figura en relación a cuál es el contexto y cuál es la situación en la cual debe ser aplicada. Y para eso, en primer lugar, hay que asociar a esta figura con un tema transversal de todos los derechos. Por eso es correcto vincularlo específicamente con derechos humanos, porque la figura de abogado del niño, como generalmente se la conoce, normalmente se suele vincular erróneamente con el fuero de familia. Por lo tanto, originariamente, incluso desde el punto de vista de los colegios, está o estaba o está en algunos casos ubicado en la comisión de familia. Pero en realidad, restringir o limitar esta figura de la defensa técnica de la niñez al fuero de familia es limitar el contenido de la institución y por lo tanto ya implica un error. porque la concepción o la idea de la figura de abogado del niño como derecho humano es que en todas las cuestiones donde están involucrados intereses o derechos en la faz personal o patrimonial y o patrimonial de una persona menor de 18 años, debe gozar y tener justamente el derecho humano a la defensa técnica, que se traslada en muchos ámbitos o aspectos, fundamentalmente porque no solamente esto se limita que no involucra además a lo judicial sino que también involucra lo administrativo y además, tanto en lo judicial como en lo administrativo, digo, un procedimiento judicial o administrativo comprende varias facetas porque está involucrado el aspecto del asesoramiento previo para saber cuáles son sus derechos y eventualmente poder ejercerlo porque acá ya tenemos el primer elemento que hay que considerar que es una persona para ejercer, cualquiera se trate para ejercer sus derechos, lo primero que tiene que saber es cuáles son sus derechos cosa que con respecto a un mayor de edad uno lo tiene claro esto en cualquier ámbito o cualquier fase, digo judicial o administrativo y una vez ejercido ese derecho, ya sea en el ámbito judicial o administrativo el niño, niña o adolescente debe tener la posibilidad de intervenir en el juicio participar activamente, como lo dicen los instrumentos internacionales y las observaciones y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se traduce o se debe traducir primero y elementalmente hablando de un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo es decir, traerlo y eso sería la innovación porque hasta acá clásicamente en el sentido antiguo el niño iba al proceso a través o por medio de sus representantes solamente quizás hoy lo novedoso o lo importante es que sin perjuicio de la representación legal pueda ir al proceso además por derecho propio con lo cual significaría también redefinir el concepto clásico del derecho procesal de parte porque muchos procesalistas dicen bueno, pero niño es parte, pero en realidad ocupa ese lugar él o los representantes con lo cual en realidad técnicamente puede ser válido desde el punto de vista estrictamente procesal pero que no no sería la consagración de un cambio porque sería más de lo mismo procesalmente hablando de que el niño clásicamente era objeto de tutela mientras que ahora siendo sujeto de derecho implica redefinir ese lugar ese ámbito en donde tanto en el proceso judicial o administrativo este deba ser a través de la participación llevado su interés individual y en esa condición de parte que implicaría redefinir la estructura de los regímenes actuales porque los representantes legales van también como representantes legales pero además acá el niño se lo incorpora como como parte como cualquier mayor de edad y en su consecuencia de ser parte debe tener un abogado ese es el eje sobre el cual uno tiene que digamos podemos trabajar para que estructuralmente podamos efectuar ese cambio sustancial porque todo intento en donde el niño niña o adolescente siga siendo representado solamente por sus representantes legales y no se garantice la intervención del mismo sería como más de lo mismo sería incorporar a una situación totalmente accesoria una reforma que es sustancial tanto de la convención como de la ley 26.061 que es la ley nacional que rige en nuestro país y en armonía con la convención desde el año 2005 la ley de protección enteral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y sobre ese eje correctamente que ya hace 15 años de la vigencia de la ley nacional se estructura la 26.061 en lo que estamos hablando que es el abogado del niño clara específicamente en el artículo 27 cuando establecen las garantías mínimas del procedimiento judicial y administrativo y lo toma como un derecho humano porque fíjense en todo procedimiento judicial y administrativo dice el 27 que sin perjuicio de los derechos las garantías que están dado en la convención de los derechos del niño en la constitución nacional las constituciones provinciales y las leyes que en consecuencia se dicten respecto de la niñez en particular debe observarse una serie de principios y garantías y enumera inciso A, B, C, D y E cinco incisos y entre esos cinco incisos el C dice a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya es decir claramente está concebido en esta idea de que en tanto derecho humano la persona desde el nacimiento hasta los 18 años debe ser considerada como parte y en consecuencia tener un patrocinio letrado tanto la convención como la 26061 en esto que leí hablan del niño en los términos de la convención comprensivo obviamente de niños niñas y adolescentes es decir toda persona que no hubiere cumplido los 18 años de edad lo que ha pasado en el derecho argentino en el orden interno primero por vía jurisprudencial y después por vía legislativa quizá la más relevante sea la del código civil y comercial es que comenzaron a introducir limitaciones restricciones condiciones requisitos para poder acceder a este derecho lo cual en esta concepción se abandonaría la idea de que es un derecho humano en tanto su condición de persona sino que se lo sometería a otras cualidades o condiciones para tener la asistencia técnica estamos hablando del abogado del niño que ya no estaría vinculado con un derecho humano en qué sentido no estaría vinculado con un derecho humano porque si se lo somete a condiciones restricciones etcétera ya no lo tendría todo niño niña o adolescente sino algunos con lo cual nos alejaríamos del eje central y sustancial en la materia y esa limitación más importante sin perjuicio de otra ha sido en el derecho argentino vincularlo a lo del abogado del niño a la defensa técnica con un problema de capacidad en la traducción digamos del código civil comercial en tener madurez y edad suficiente y en consecuencia el derecho a la defensa técnica lo será en la medida que el niño o niña adolescente tenga madurez y edad suficiente entonces ya no es un derecho de la persona sino un derecho que emana de la capacidad en este caso de la madurez suficiente o la capacidad progresiva se conoce muchas veces en este sentido con lo cual deja de ser un derecho humano es decir es una restricción importante y notable en este sentido ahora esto no es en la historia casual porque muchos vulnerables grupos de vulnerables que hoy tienen incluso convenciones internacionales también han sido desde el punto de vista de un procedimiento judicial o administrativo limitados o restringidos por ejemplo con la capacidad un ejemplo muy claro que nos puede servir de paradigma comparativo es lo que ha tenido que atravesar ya históricamente porque ya en la actualidad está claro el rol de la mujer cuando hablamos de un procedimiento judicial o administrativo es decir no es casual que antes de la 17-7-11 es decir el año 68 no muy lejos en el sentido de la historia la mujer en el código civil originario y hasta el año 68 la mujer mayor casada pasaba a ser incapaz de hecho relativa en la cual iba al proceso a través o por medio de su representante que era el marido y entonces si uno ve hoy fallos del año 1920 1930 1940 por ejemplo del régimen patrimonial del matrimonio claramente el marido era el representante legal y la mujer cuando se presentaba al proceso en realidad era persona nadie decía no esto es una cosa es una persona pero el derecho a ser parte a participar y a tener autonomía e independencia de otro u otros intereses como el del marido lo sometía a un problema de capacidad y en consecuencia le restringía esto a través de la capacidad bueno hoy ese debate claramente está superado si hoy en el 2020 planteáramos si la mujer tiene el derecho humano a ser parte cualquiera diría esto es tan obvio que no era obvio antes obviamente la 17711 en el año 68 es la que deroga el inciso de incapaz de hecho relativa y tiene plena capacidad de igualdad en cualquiera de las circunstancias eso es muy significativo porque la mujer ha tenido que atravesar muchos años para esa independencia y ese reconocimiento hoy quizás tiene que atravesar otras problemáticas digo la mujer bueno el niño está en este proceso que estaba en su momento la mujer es decir lo que hoy está en debate es si el niño niña o adolescente tiene el derecho en tanto persona como derecho humano a participar en el proceso a ser parte y a tener un abogado como tiene cualquiera o sin embargo el reconocimiento de estos derechos al patrocinio letrado a ser parte etcétera estaría condicionado o reducido a este otros aspectos como tiene que ver por ejemplo con la capacidad y ese es hoy el debate en sustancia que uno tiene que plantear para saber dónde estamos parados y en este camino de comparar la mujer con el niño en cuanto al rol en el proceso el caso de la mujer ya ha superado este tránsito y el niño en pleno tránsito digamos de discusión hoy desde el punto de vista práctico digo porque desde el punto de vista de la teoría tanto la convención como la 26061 dicen todo niño fíjense que no hay ninguna condición o restricción acá por eso digo que el modelo es la convención y la 26061 cualquier otra ley nacional provincial o resolución judicial que condicione o limite esto debe ser considerado como una regresividad de derechos y en ese sentido debe ser atacado de inconstitucional e inconvencional en ese tránsito decía comparativo de la mujer y el niño nos encontramos con algo que ha tenido un avance mucho más rápido tanto desde el punto de vista legal como cultural que es el problema de la justamente hablando de capacidad el problema de la discapacidad fíjense que con la ley de salud mental en el 2010 hace poco 10 años y reafirmado en el Código Civil y Comercial hace 5 años la defensa técnica es un derecho de la persona y no de la capacidad ahí se nota claramente porque el artículo 36 del Código Civil y Comercial el mismo que 10 artículos antes en el 26 restringe el derecho del niño a la defensa técnica sometiéndolo a la madurez lo suficiente el artículo 26 el mismo código 10 artículos después en el 36 cuando habla de la restricción de la capacidad es decir estamos en presencia de una persona mayor que se le va a restringir la capacidad eventualmente o designar de última instancia un curador dice claramente que el 36 interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado coma se le debe nombrar uno para que lo represente y le preste asistencia letrada en el juicio fíjense que es clarísimo en cuanto que acá el discapacitado o el eventualmente discapacitado tiene el derecho humano a la defensa técnica y por lo tanto aunque la persona a quien se le pretenda restringir la capacidad no puede elegir un abogado porque no tiene discernimiento para elegir ese abogado fíjense y no puede elegir un abogado la ley no le quita el derecho al patrocinio letrado porque si esto fuera un problema de capacidad diría bueno entonces que transite el proceso sin abogado sin embargo la asistencia técnica es independiente de la capacidad y entonces el debate se corre hacia obviamente si esa persona por un problema de capacidad no puede designar un abogado que sería como el niño que no tiene madurez o la suficiente entonces lo nombra otro pero no pierde su derecho humano cuando nos vamos al niño damos vuelta a todo porque decimos que si no tiene madurez suficiente como no puede elegir un abogado y en consecuencia no le puede dar instrucciones entonces pierde el derecho fíjense la diferencia que parece sutil es una diferencia ideológica sustancial y clave que hay que advertir porque ahí está el secreto o la clave de lo que estamos hablando a una al loco vamos a poner el ejemplo una persona de 40 años un loco suelto mayor pero un loco el estado lo va a someter a una restricción de capacidad porque no puede dirigir sus actos ese loco cuando la justicia le pregunta si trajo un abogado o si va a designar un abogado imagínense le dice que que lindo día que hay hoy no puede dirigir sus actos menos va a poder designar un abogado sin embargo esa persona no pierde el derecho humano a tener un abogado es decir que lo que hace el 36 entonces lo designa el estado perfecto pero esa persona no puede transitar el proceso judicial sin esa asistencia técnica lógicamente y el loco le va a poder dar instrucciones no sin embargo el abogado lo que va a defender es sus intereses sus derechos que están o pueden estar involucrados en ese proceso ahí lo tenemos claro cuando vamos al niño ahí le damos vuelta a todo porque ahí ya confundimos derecho humano persona capacidad ¿lo prevé expresamente en la ley o no? ¿lo prevé expresamente en la ley de salud mental? ¿o me parece haberlo leído? sí sí ya es un momento expresamente la posibilidad de tener un abogado claro bueno pero por eso decía en este tránsito comparativo de la mujer que le ha costado mucho la capacidad y en relación al niño que también le está costando mucho esto digo el derecho humano y no lo restringir por la capacidad en el caso de salud mental del discapacitado ha sido más rápido el cambio imperceptible tanto desde el punto de vista legal como práctico porque se lo asocia con este derecho elemental no obstante que no tenga la capacidad por lo tanto esto el derecho a la asistencia letrada no es un problema de capacidad no es un problema de madurez o edad suficiente ¿en qué incide la capacidad lógicamente? tanto en el discapacitado como en el niño en que si no tiene madurez o edad suficiente no va a poder elegir él un abogado está claro un chico de cuatro años no puede elegir un abogado esto está claro la pregunta es si por tener cuatro años entonces pierde el derecho humano a la defensa técnica ese es el punto y entonces lo que nosotros tendríamos que estar discutiendo acá es como tiene cuatro años y no lo puede designar el chico de cuatro años ni le puede dar instrucciones cosa que está fuera de discusión la discusión podría estar o debería estar porque no dice la convención ni la 26 quien lo designa entonces uno puede decir bueno el estado puede ser de oficio el representante legal o la creación de un registro como han hecho varias provincias creando un registro de abogado del niño a tal efecto es en todo caso una discusión válida y a uno le puede gustar más uno u otro perfecto no la discusión nuestra hoy es saber si sigue teniendo este derecho si no lo pierde por eso reitero la ley nacional es muy clara porque habla de las garantías mínimas del procedimiento y dice ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñes y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial administrativo todo niño niña adolescente ahí no dice si tiene madurez o edad suficiente o si tiene conflicto con su representante legal que es otra limitación que se introduce pero básicamente la limitación que se que se introduce en el orden interno es lo de la madurez para sacarle ya de pleno derecho a una persona hasta los 12 13 años el patrocinio letrado lo cual de ese género de 0 a 18 yo le estoy sacando a un universo muy importante ya ese derecho y entre 13 y 18 el adolescente bueno habrá que ver y habrá que ver si lo pide porque el 26 del código civil y comercial dice que aunque tenga madurez o es suficiente dice una facultad o sea el resultado final es que es más o menos lo mismo de siempre es decir que el niño niña adolescente sigue yendo al proceso a través y por medio de sus representantes con lo cual el cambio es terminológico y el cambio debe ser esencial y sustancial en el sentido de que todo niño debe tener este derecho cuando este cambio se dé entonces uno puede decir que cambió el paradigma esa es la discusión hoy en el derecho argentino y ese es el debate central después uno puede abrir un montón de preguntas cuestiones discusiones valias pero hoy nosotros estamos debatiendo algo que parece obvio pero que no lo es es si una persona de cuatro años tiene el derecho humano al patrocinio letrado es más si ustedes me me preguntan y me dicen si debe tener digo no solamente que debe tener sino que si yo imagino la situación del patrocinio letrado el que más necesita es este porque no tiene autonomía porque el adolescente tiene madurez suficiente tiene una cierta autonomía el mayor de edad ni hablar y sin embargo al adolescente y fundamentalmente al mayor de edad la ley le garantiza el patrocinio letrado además en el sentido que no puede renunciar fíjense de importante que porque la persona de cuarenta años de cincuenta años puede decir no yo en ejercicio de la autonomía de la voluntad quiero transitar este proceso sin abogado y no lo puede hacer no lo puede hacer porque está en juego derechos que son irrenunciables la defensa en juicio del debido proceso artículo 18 de la constitución nacional artículo 18 de la constitución nacional previo a todos los tratados las convenciones etcétera que además dice el artículo 18 de la constitución nacional que está desde el origen dice estos derechos son irrenunciables de toda persona y cuando el artículo 18 habla del debido proceso y la defensa en juicio eso de toda persona la pregunta es un niño de cuatro años es persona pareciera que no porque hoy no tiene garantizado el artículo 18 de la constitución nacional porque puede transitar un proceso judicial o por el caso judicial en la cual no haya intervenido y en el mejor de los casos en el mejor de los casos puede garantizarse el derecho a ser oído que es un derecho pero yo garantizar el derecho a ser oído no significa que estoy garantizando todos los otros derechos el derecho a ser oído es un derecho y en todo caso es un aspecto de la participación pero lo más importante de la participación es la defensa técnica de sus derechos por lo tanto no hay otro sustituto como rol que el abogado patrocinante es el único que puede garantizarle esos derechos porque tiene esa autonomía como parte en ese contexto me parece que uno tiene que tratar de buscar el cambio que se va dando tampoco todavía excepcional todavía minoritario pero se demuestra un cambio en ese sentido incluso por muchos jueces que ahora designan de oficio incluso abogado lo cual es un avance mucho más importante todavía pero bueno hablando cuantitativamente en el país en general todavía la postura ampliamente mayoritaria sigue siendo restrictiva y sigue siendo vincularlo con otros aspectos como la capacidad digo la capacidad porque es el más claro y evidente y porque acá es donde más niños quedan afuera por el problema de la capacidad esto es la madurez de su edad suficiente y entonces ya arrancamos con que es un derecho de algunos niños y no de todos los niños yo le decía al otro día en una jornada en una charla a una persona que en el panel así hincapié en los términos de las expresiones con el tema del lenguaje el lenguaje inclusivo entonces decía todes cuando hablaba de los niños decía todes y yo le doy una pregunta y le digo y además yo tenía la vigencia del 26 del código civil y comercial y le digo mira que irónico le digo porque estás usando un lenguaje inclusivo cuando vas a la sustancia lo que haces es quitarle el derecho entonces le digo ¿por qué no le aplicás abogado del niño a todes y no a algunos y me decía ah pero es una sutileza no no la sutileza es la tuya le decía porque vos me estás diciendo que el lenguaje inclusivo es todes bueno hablemos del todes démosle abogado del niño a todes y no a algunos que es lo que hace la postura del 26 fíjense la terminología y el lenguaje me parece muy importante pero si el lenguaje no contiene la esencia el fondo entonces es un discurso vacío de contenido y es lo que normalmente pasa en este tema yo veo que muchos que hacen hincapié en el lenguaje inclusivo en la palabra de niñez en algunas charlas o jornadas niñez esos mismos dicen que el niñez para tener abogado tiene que tener madurez suficiente tiene que tener conflicto con sus representantes legales y entonces digo para qué decir niñez decir algunos porque tu inclusión no deja de ser un lenguaje vacío de contenido si no me aplicas acá además lo dice la ley esto de garantía mínima de procedimientos sin embargo esos mismos que sostienen la importancia del lenguaje inclusivo este en la sustancia en el fondo en esto que estamos hablando de abogado de niños se lo dan algunos entonces es más el otro día en una charla me decía una persona que tenía que hablar con el lenguaje inclusivo decía no ya no hay que hablar más de abogado de niños bienvenido sea pero si vamos a hablar de el cuestionamiento del término abogado del niño que sería lo que hablan las leyes provinciales respecto de la creación del registro estamos de acuerdo pero si la discusión es primero vamos a la discusión de fondo de que le vamos a dar a todos los niños y entonces después o previamente y simultáneamente este acomodemos el lenguaje de la cual estoy totalmente de acuerdo ahora a mí lo que me sorprende y me llama la atención es que en la gran mayoría de aquellos que tienen el en la gran mayoría en todos los que yo hasta acá pregunté los que utilizan el lenguaje inclusivo en esta temática le dan abogado del niño solamente a los que tienen madurez o edad suficiente y si tienen conflicto con su representante legal entonces digo la verdad que no entiendo nada de esto porque es un es todo un discurso vacío de contenido por eso digo esta aclaración porque me parecía interesante en esto que decíamos de el lenguaje y el fondo de la cuestión que además coincide con esta situación de lo que se sostiene como una restricción de derechos por eso creo que el artículo 26 del código civil y comercial es regresivo de derechos porque quita un derecho constitucional y convencional de todo niño para dárselo a algunos niños me refiero al patrocinio letrado y por eso es que el operador del derecho tiene que utilizar estas leyes además de la convención obviamente en donde no hay ninguna discriminación distinción requisitos condicionamientos para el acceso a este derecho como no lo tiene el mayor de edad cuando el mayor de edad viene al proceso con un abogado nadie le dice a ver usted que edad tiene de 40 y 50 así va 35 ya no 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 eso es un derecho de toda persona o a ver usted sabe lo que un abogado como le dicen a los niños para ver la madurez suficiente y a los 12 años que va a saber lo que un abogado si no sabe lo que un abogado y sus derechos necesita más que nadie ese abogado al contrario que hace perversamente la ley le dice no a esta persona de 11 años le preguntamos usted sabe lo que un abogado da la instrucción y no no entonces que no tenga abogado o sea lo coloca en peor situación procesal porque no le da o al no darle la defensa técnica no le da esa posibilidad que pueda invocar sus derechos a un mayor de edad un analfabeto a lo mejor no sabe ni lo que un abogado lo que un escrito lo que una firma ni lo que firma y algún juez le preguntó a alguna persona no pero escúcheme usted sabe lo que un abogado no es un derecho que tiene la persona a nadie a un mayor de edad se le privó de tener un abogado porque no sabe lo que tiene un abogado no sabe lo que es un abogado ni se lo ha interrogado a razón de esto entonces la pregunta es ¿por qué cuando me voy al niño yo tengo todo este proceso previo para interrogarlo para ver si va a tener este derecho quiere decir que no es un derecho sino que es una facultad del estado una concesión que le da al estado para decirle este niño sí que tenga abogado este no este sí este no cuando nos vamos a mayor de edad el estado no le puede decir a este mayor de edad vos sí vas a tener abogado vos no porque es un derecho humano si yo hago esto con el niño es porque le estoy sacando este derecho y estoy diciendo no, no ojo la asistencia letrada es un derecho una facultad que tiene el estado para darte a vos bajo determinadas condiciones todo lo demás bienvenido sea pero es si reconocemos previamente esto porque si no estamos parados en una situación totalmente restrictiva y totalmente absurda en lo que pareciera ser hoy debiera ser indiscutido la madurez o edad suficiente y por lo tanto la capacidad progresiva solamente puede ser indagada a través de un profesional obviamente si tiene la madurez o edad suficiente para ver si puede elegir abogado pero no para ver si va a tener el derecho a tener un abogado entonces si yo no tengo madurez o edad suficiente un informe técnico me dice no, este niño no tiene madurez o edad suficiente perfecto entonces él pierde el derecho a elegir un abogado pero no a tener un abogado la traducción de esto por aplicación del 26 es que en realidad pierde el derecho y ahí está el problema o la gravedad de esta situación esto que parece hoy está en el debate jurídico o en el tema de los procesos judiciales fíjense que es llamativo como un procedimiento administrativo que es como la ley de identidad de género que desde el 2012 o sea previo al código civil y comercial como todos sabemos la ley de identidad de género permite el cambio de sexo de género auto percibido extrajudicialmente es decir sin ir a un proceso judicial y en eso consiste el cambio de la ley de identidad de género la particularidad de nuestro derecho 2012 es que se le da también esta posibilidad a una persona menor de edad que pueda cambiar de sexo de género auto percibido aún siendo menor de edad en ese caso la ley de identidad de género y es un procedimiento administrativo porque es en el registro civil en ese caso la ley dice que tratándose de menores de edad menor de 18 años en este caso tiene que tener el consentimiento de los representantes legales obviamente porque está sometido a la responsabilidad parental en este caso vieja fíjense que 2012 3 años antes del nuevo código civil y comercial la pregunta es yo tengo un hijo de 12 años que me dice mira yo me siento una mujer quiero cambiar de sexo género el padre y la madre vamos a suponer un ejemplo están de acuerdo y lo acompaña y le dan el consentimiento la pregunta es ¿hay conflicto ahí? no porque el querer del sujeto de 12 años y los representantes legales están de acuerdo con que cambie de sexo género entonces si nosotros seguimos la lógica del 26 y de la justicia si no hay conflicto de interés ¿para qué va a haber abogado? sin embargo la ley dice tiene que haber un abogado porque el abogado no está para el conflicto de interés para eso está el tutor el abogado está para asesorarlo en sus derechos haya o no conflicto de interés o sea preexiste esta situación bueno un ejemplo de esto para desvirtuar esto de que cuando el 26 dice si hay conflicto con sus representantes legales la ley de identidad de género dice aunque tenga el consentimiento de sus progenitores tiene que tener un abogado justamente entonces desvirtúa la idea que el abogado está para el conflicto de interés pero bueno además de esto de la ley de identidad de género además de esto digo que debe estar un abogado siempre en el procedimiento administrativo donde no hay conflicto porque los padres dan la autorización porque si los padres no dan la autorización tiene que ir a la justicia entonces acá cuando un niño va al registro civil en aplicación de la ley de identidad de género a cambiar su sexo o género no hay conflicto de representantes legales sin embargo hay abogados claramente y justamente en el 2012 en la ley de identidad de género en el debate legislativo se dijo hay que aplicar el 27 de la 26 061 porque este es un procedimiento administrativo hasta ahí veníamos bárbaros legislativamente y en aplicación de la ley de identidad de género en la Argentina a 8 años de vigencia hay más o menos un 15% en algunas jurisdicciones que han hecho relevo de menores de edad y hay muchos casos ya de personas de 4, 5, 6 7 años que han cambiado de sexo o género por la ley de identidad de género y me quedo en uno reciente de hace un mes y medio en la provincia de Buenos Aires una nena de 5 años nena de 5 años 5 años en la cual cambió de género con el consentimiento de su padre o sea de acuerdo a la ley y con el abogado fue al registro civil cambió de sexo o género auto percibido 5 años en el registro civil el estado es un procedimiento administrativo a este de 5 años para cambiar de sexo o género imagínense que es un hecho importante que yo estoy cambiando registralmente mi sexo o género pasando de hombre a mujer o de mujer a hombre miren el derecho que está involucrado administrativamente el registro civil dijo ah no no vamos a hacer una un estudio interdisciplinario a ver si tiene madurez la suficiente para ver si quiere cambiar no o el registro civil le dijo hace 5 años ah vamos a ver si tiene madurez la suficiente para elegir este abogado no en todos los casos intervino el abogado que les quiero decir con esto que el mismo estado cuando nos vamos a este procedimiento administrativo a nadie se le ocurre introducir acá un problema de madurez de la suficiente porque estamos en el tránsito de un derecho humano tanto el cambio de género o sexo como tener una asistencia letrada si ese chico de 5 años de azul digo la ciudad azul fue en la provincia de Buenos Aires si ese chico de 5 años hace un mes y medio que cambió de género con un abogado que fue al registro civil de la delegación de azul y cambió de sexo género cambió su documento etc si ese chico de 5 años que fue con los padres y el abogado hubiera tenido un problema del régimen de comunicación o contacto porque los padres se separaban y va a la justicia ese chico ese mismo chico de 5 años en un proceso judicial de régimen de comunicación y contacto y o de cuidado personal y o de alimentos que le hubiera dicho la justicia si iba con un abogado no, no no tiene madurez suficiente no puede tener un abogado no es parte y no puede tener un abogado para un régimen de comunicación o contacto la comparación más clara de lo que estamos hablando en un mismo estado en dos procedimientos donde hay toda una ideología nueva identidad de género con toda una ideología vieja una estructura vieja judicial todavía de que el niño es incapaz sujeto todo 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 y no obstante que se dice que es sujeto de derecho en realidad es objeto de tutela en la práctica hagamos de cuenta que es objeto de tutela bueno ese es el cambio que hay que hacer por parte de los operadores jurídicos y en ese sentido si uno tiene claro esto entonces puede cambiar entonces puede generar un cambio en este sentido y una modificación no ya legislativa porque ya está sino cultural una cultura llamémosla hoy judicial legislativa en términos del código civil y comercial que viene a ser contradictoria o regresiva de la convención y la 26.061 por lo cual el abogado tiene que buscar utilizar instrumentos como estas leyes y no el código civil y comercial y plantear en todo caso ante la aplicación de ese código la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad o sin ir a plantear la inconstitucionalidad inconvencional es mucho más fácil yo aplico una ley de igual jerarquía la 26.061 de igual jerarquía la del código civil y comercial es decir el código civil y comercial es una ley 26.994 creo que es la ley aprobatoria del código civil y comercial bueno una ley nacional la 26.061 vigente obviamente protección integral de los derechos de niños y niñas adolescentes tiene la misma jerarquía o sea estamos hablando de dos leyes de igual jerarquía nacionales entonces yo le digo al juez olvidándome la convención para que no me aplique o no tener que aplicar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad le digo mira acá hay dos leyes de igual jerarquía nacionales una que le da más derechos la 26.061 en lo que estamos hablando ¿no? porque le da todo niño y otra el código civil y comercial que le da a algunos niños entonces yo le digo al juez ¿usted cuál me aplica? entonces le digo al jerarquía la que me da más derecho o menos derecho y que me lo diga el juez no yo le aplico la que doy menos derecho o sea lo tengo que someter a ese argumento porque más de un juez va a decir sí la verdad y no yo no puedo aplicar el código pero tengo que someterlo a esa estructura de razonamiento o acompañado con esto otro argumento estas dos leyes le digo mire el código civil y la 26.061 la 26.061 una ley especial de la niñez y esta es una ley de otro tema que involucra además derechos de niños frente al conflicto de dos derechos de igual jerarquía de dos leyes de igual jerarquía en la cual una le da patrocinio letrado estamos hablando a todos niños y otros algunos le digo ¿a usted cuál aplica? ¿la ley especial o la ley general? y más un juez no va a decir tiene razón tengo que aplicar la ley especial sin plantear la inconstitucionalidad sin someterlo a un razonamiento más básico que es la inconstitucionalidad o la inconstitucionalidad por eso el tema es hacer que los operadores jurídicos puedan traer al debate esto sabiendo de qué están hablando porque si no es como que se convalida todo un sistema viejo y termina siendo todo más o menos igual que antes igual que entonces tiene un niño sí otro niño no etc. yo creo que ese es hoy el contexto y el escenario más importante hay una algunos comentarios algunos fallos y hay uno que es el derecho humano justamente al niño que está en un grupo de Facebook que tenemos que se llama Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari y ahí subimos distintos fallos comentarios etc. de la familia en general pero en particular de tema de abogado del niño hay unos cuantos comentarios y lo pueden bajar por PDF digamos acceden libremente es un grupo de Facebook que se llama Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari así que bueno creo que esos serían los lineamientos básicos para ir pensando y debatiendo y sobre ese eje después plantear digamos todos los escenarios las particularidades de cada provincia cada región que tiene una ley provincial o no tiene etc. pero sin ley provincial porque no hace falta una ley provincial para el abogado del niño la ley que yo tengo que aplicar es la nacional todo lo provincial bienvenido sea si suma pero no es que yo tengo que esperar una ley de la provincia para decir cuando se aplicamos a que abogado del niño no, no eso es un tema que es muy importante para que los operadores lo tengan en claro así que así que bueno entonces Néstor muchísimas gracias 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 gracias